Por el tema de las ferias virtuales, este tema se busca promocionar en el mercado interno. Sí. ¿Y en qué forma podría mejorar el turismo, hablando de cifras tal vez, en lo que respecta a este año y el siguiente año? Bueno, mira, las cifras, yo, que Eduardo nos ha alcanzado, es que van a participar alrededor de 50 empresas en este primer encuentro, pero que se espera tener alrededor de 500 visitas, lo cual es bastante positivo. Un aspecto que hay que resaltar, que se ha mencionado ahorita en la conferencia de prensa, es que este tipo de posibilidades ayudan a que empresas pequeñas de las regiones participen, porque realmente los costos no son tan elevados como los traslados, por ejemplo, a una ciudad como Lima. Entonces, lo que nosotros pensamos o quisiéramos es que esta feria que se va a realizar este año, se realice también al menos unas dos o tres veces el próximo año, y que esto de alguna manera ayude a que la comercialización interna se fortalezca. Bueno, lo que usted mencionaba mucho con los lineamientos del nuevo gabinete, que buscan también ofertar el mercado interno con la promoción turística. A la par, tal vez el Ministerio de Comperú van a empezar a promocionar destinos alternativos, tal vez a la oferta común que es Machu Picchu, como la campaña se interpone o tal vez la Ruta Moche. Bueno, Comperú yo creo que ya venimos desde hace un tiempo promocionando la Ruta Moche a nivel de receptivo, a nivel nacional, definitivamente ese es el compromiso de este gobierno, de poder de alguna manera también descentralizar todo lo que es el tema del turismo, sin desmerecer evidentemente Machu Picchu, Cusco, que tiene una oferta impresionante, cultural. Hay atractivos como la Ruta Moche, como el Río Amazonas, Paracas-Nazca, la Selva Central, en fin, son un montón de destinos y definitivamente nosotros lo que queremos es ponerlos en valor, que es la primera parte. El desarrollo tiene que venir siempre, o debería venir antes que la promoción, y luego también el tema de la promoción, pero hay que saber que el turismo nacional, lo bueno que tiene es que justamente te va desarrollando estos destinos, te va abriendo trocha para luego jalar otro tipo de turista, ¿no? La evolución de las comunicaciones del Centro de las Nuevas Tecnologías, ¿cómo piensa que esto va a influenciar en los próximos años a la demanda turística? Bueno, el tema de las comunicaciones está cambiando vertiginosamente, ya todos lo conocemos. Hay ciertos países en los cuales, por ejemplo, el tema de ferias virtuales, o el tema de acceder a información de los destinos a través del Internet es más acentuada, por ejemplo, en los mercados anglosajones es más acentuada que, por ejemplo, en los mercados de Latinoamérica. Pero esto yo creo que va, la tendencia es que vaya hacia arriba, que vaya creciendo, y nosotros no nos queremos quedar atrás. Como bien se ha mencionado hoy día, somos los primeros en Sudamérica en utilizar esta herramienta, y Promperuía la viene utilizando desde hace unos tres o cuatro años también para el mercado anglo. Gracias.